vamos a hacer una rápida, un juego rápido veamos, ya se salió uno le toca hacer a mi entonces, este bonito Elvis dos el Elvis ya marcó el Elvis ya marcó nadie fue votado vamos a matar a Elvis y ese fue la forma que se fue la muerte y eso es la altura que se hizo el Elvis Gracias.